Tenemos la idea de hacer un Zoom porque el Comité de la Unión Cívica Radical acá en General de la Cera cumple 111 años ya, así que hacemos apagar todas las velitas y por supuesto también aprovechar en ese momento del día sábado poder homenajear a todas las mujeres que han trabajado por la Unión Cívica Radical a aquellas que ya no están y que van en el recuerdo y por supuesto también a las actuales y también a la parte también de esta proyectiva que tenemos de la Unión Cívica Radical de poder juntar jóvenes y tanto mujeres como chicos para que sigan trabajando por un proyecto para el pueblo de General de las Heras. El Zoom va a ser un acto en el cual va a estar ya programado y por supuesto invitamos a todos los que quieran participar y acompañarnos en este homenaje y en este cumpleaños, si aquellos que quieran participar yo después les doy los datos, sería 11-505-71-275. 11-505-71-275. Ese va a ser el formato, lo que vos decías, estamos bastante limitados, pero la idea es que todos aquellos que nos quieran acompañar, radicales, no radicales, por supuesto que el Comité de Unión Cívica Radical, además de los afiliados, es para toda la comunidad y para todo General de las Heras y sé que en Marcos Paz y en otros lugares, porque también General Rodríguez tenía idea de poder participar también de todo esto. Lo importante de todo esto es el mérito a toda esa gente que durante muchísimos años han dejado parte de su familia, su tiempo y todo esto en beneficio de un ideal, de trabajar en función de lo que es la comunidad. Y bueno, eso tiene un valor importante y en el tiempo queda. Gracias. 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 Gracias.